Hola que tal gente youtube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución al señor Dries Merten Flashback Premium que será el día de hoy gente El otro gente, el que no es Premium, no lo hagan gente, nunca hagan esas versiones Porque mejoran muy poco sus cartas pasadas como un NIF Que valen mucho más caras, en este caso mejor vayan por el Headliner, gente que Anda por las 150.000 monedas, así que mejor hagan ese EUR O sea, compren ese, es transferible, prácticamente las mismas stats O sea, no hagan el nuevo Premium Ahora sí, vamos a hablar de bueno, de Premium Estos brutales, 95 de media, 4-4 Ritmo brutal, tiro brutal Pase brutal, regate brutal O sea, nada más la fuerza que es bastante baja Pero pues sabemos que a este tipo de jugadores no se le puede pedir mucha fuerza Buena energía, voleas, poder ser lo más flojo Que no creo que afecte tanto Estas serían las cartas similares que hay por precios y todo Porque vale al torno unas 500.000, yo creo que este martes es lo que va a costar Por las plantillas que vi Está este Hazard, que vale 460.000 monedas en Xbox y 500.000 en Play 5 de skills, que es la ventaja que tiene este Hazard, 4 de pie débil Muy buen ritmo, muy buen tiro El tiro no es este más equilibrado Aunque el otro tiene stats más sobresaliente Que tiene algunos stats, pero este es más equilibrado El ritmo sí es mejor el de Mertens En cuanto al pase La verdad que bastante bien el pase de los dos Este pase es un poquito peor Porque el efecto Que tiene un poco menos Que tiene un poco menos de efecto, gente El regate, pues los dos regates es bastante brutales Tal vez este, la ventaja que tenga este Hazard es que tiene más compostura Y de compostura es muy importante Porque es que cuando lo presionan, que también va a reaccionar Muy buena energía y pues La verdad es que no es de los dos Yo me caería con un Hazard por las 5 de skills Pero si no haces skills Este Mertens es muy buena opción Sobre todo porque lo puedes sacar más barato Metiendo a jugadores que tengas en el club Pero yo por las skills nada más Si no haces skills, pues vete por Mertens Que está muy cerrado ahí la elección Y luego también tenemos a Dibara Que tiene 4-4, medio-medio Que para mí ahí es medio-F Porque me gusta que los delanteros tengan alto en ataque Ritmo muy bueno Tiro bastante bueno El tiro la verdad es que de todos los tiros O sea, entre Hazard, Mertens y este Yo me caería con este Aunque tenga menos remate Me parece que es más balanceado el tiro Y tiene muy buena fuerza de tiro Que este año la fuerza de tiro es muy importante Pase brutal Quitando el pase largo Las demás estas de pase son Bastante altas Son mejores que las de Mertens Regate brutal Brutal, brutal Me gusta que la compostura sea alta Porque Mertens Ese es por ahí puede ser su error Que, bueno, no es baja Pero es 88 Tiene 91 de compostura un poco más Energía de bestial Salto bestial Que es una ventaja que no tiene Mertens Que Mertens no tenga nada por arriba Y este tal vez sí Y este sí tiene más fuerza Este de Dibara De igual manera yo me iría por Mertens Porque es un jugador un poquito más meta Jueador bajito, ágil Y para mí sí sirve mucho el hecho De que tenga alto en ataque En Mertens para mí Yo me quedaría con Mertens Entre Dibara y Mertens Este Dibara va lo mismo que Hazard En torno a 460.000 en Xbox 500.000 en Play Y luego una opción baratísima Sería este Jovinco Que vale 85.000 Sé que también lo mencioné en el video pasado Pero es que este Jovinco está muy chetado Vean esas stats Elevado en ataque 4-4 De hecho es muy similar a Mertens Buen ritmo Ritmo bastante parecido Tiro brutal Pase brutal Regate brutal O sea, regate Vean, el regate Todo es perfecto casi Buena energía y buena necesidad El pase Pues lo único que queda Pues flojo tal vez Es el centro Pero la verdad Que es una carta Con muy buenas stats O sea, va a rendir Estoy casi muy seguro Que va a rendir Mertens Pero los temas Con este Dibara y Mertens Son unos links Obviamente Mertens Va a ser mejor Pero por muy poco O sea, casi nada Y pues bueno gente Decir Yo me quedaría primero Con Hazard Por las skills Ojo, por las skills Si ustedes no hacen skills No lo Quédense con Mertens Luego me quedaría con Mertens Y Y luego Con Dibala Y este Javinko Lo pongo aparte Porque es muy barato Y está muy chetado Este Javinko Es Es aparte gente Si no tienen monedas Y tal Voy a probar este Javinko Y pues bueno gente Vamos a ver la solución Y en cuanto al estilo de química Que se me olvidó decir De este Mertens La mayoría de este Estilo de química Le sube muy poco Porque tiene stats Bastante altas Pero yo lo que haría Sería ponerle seguramente Algún estilo de química Como sniper O algo así Que aunque le suba Poco el tiro O bueno Le va a subir las bolas a 90 Y le va a subir bastante Estas ya en game Pero le va a subir 5 puntos de compostura Que para mi Le falta mucho Este Mertens Así que bueno Ahora sigamos con la solución Gente Aquí estamos con la solución Gente Vale 530 mil monedas Gente En ambas consolas El total del precio El jugador Empezamos con la de Napoles Gente Esta sería la solución Aquí están los jugadores No se ocupa Cambios de posición En ninguna De las dos En ninguna De las cuatro Plantillas Ni tampoco Lealtad Gente Y pues bueno Sería esta Aquí poco se puede cambiar Aquí se podría poner Cualquier 1.84 O que ustedes quieran Y aquí se podría meter También a Burki Y prácticamente Serían los únicos cambios Igual esta plantilla Es barata Vale 87 mil En Xbox Y 86 mil En Play Es la más barata De todas gente Y pues bueno Vamos a la segunda plantilla Que es la de los Diablos Rojos También dice que los sobres No son muy buenos Así que No se recupera mucho ahí Sé mucho que ya No pone sobres buenos La verdad En los CBCs de jugadores Lamentable Pero bueno Esta es la segunda plantilla Aquí vale 150 mil En Xbox Y 140 mil En Play Esta plantilla Aquí se podrían mover Tal vez Estos medias 83 Estos 3 medias 83 Por tus MCs 3 medias 83 Como que Dira Y tal También de la misma liga Y aquí se puede poner Tal vez un delantero En 87 de la serie También Y poco más se puede mover Aquí cualquier 1.83 de la serie Se puede poner Y nada más No se puede mover Mucho realmente En este equipo tampoco 150 mil en Xbox 140 mil en Play Esta plantilla Vamos a la tercera plantilla Que es Ya va subiendo En esta El precio baja un poco Pero en la última sube Esta plantilla vale 110 mil en Xbox 110 mil en Play Los precios bastante similares La verdad Aquí Se puede poner Cualquier 1.85 Que ustedes tengan En el club Aquí se podría colocar También cualquier MC De 1.83 de la serie Y aquí cualquier MC De 1.91 Que sea argentino Por ejemplo Sosa También lo podrían poner aquí O cualquier Que ustedes tengan Incluso Podrían intentar Colocar por ahí A A un Cualquier carta De más de 1.91 Que sea medio izquierdo Posiblemente también De la química O extremo izquierdo Así que bueno Sería toda nuestra solución Vamos a la siguiente Pasamos a la última plantilla La última plantilla Vale 180 mil en Xbox 187 mil en Play Es esta La ventaja que tiene Esta es que pide Tampuda química Que se pueden cambiar Muchos jugadores Gente Aquí por ejemplo Pueden meter a Borja Iglesias A cualquier otro Delantero de 83 de media De Rodrigo Y tal En estas posiciones Que ustedes tengan guardado Aquí cualquier Jugador de Más de 89 de media Que sea lateral Da la química Prácticamente Aquí cualquier Jugador de Más de 93 de media Sirve Cualquiera Cualquiera Aquí pues Prácticamente se ocupa Este link Para el portero Pero pueden colocar También Cualquiera pareja Que tenga un link verde Y que el portero Que es un portero De indefensa Que tengan Más de 89 de media De los dos Y aquí cualquier Jugador de Más de 85 De valoración Sirve Y pues bueno Gente Esta sería la solución Gente Así que déjenme Su like Comenten Y suscríbete Para hacer más videos Gente No olviden Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y también Busquenme en Twitch Como Vizgard Y hasta el próximo video